Fafa había escrito en su cuenta en Twitter La muerte es lo único seguro e inevitable pero que difícil resulta en ocasiones aceptarlo y hoy poco después de las 4 de la tarde informó oficialmente De la mañana, de la mañana De la mañana, si Magali Pineda, luchadora incansable por los derechos de la mujer y de la democracia ha muerto A las 4 y 50 de la mañana El capítulo más triste de esto ¿Qué tuvieron que desmentir? Porque ella estuvo agonizando durante el fin de semana y la familia que estaba acompañándola Ustedes saben que al paciente se le da de alta por una mejoría o cuando ya no hay nada que hacer para que muera en paz en su casa, en su hogar, en su espacio en compañía de sus familiares Y ese había sido su deseo y así se estaba haciendo Pero ellos tuvieron que aclarar constantemente Fafa en un momento escribió, gracias por la solidaridad pero Magali todavía está viva y necesitamos este tiempo para despedirnos Y quiero destacar esto porque todos tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha sobre esta nueva cultura de las redes Entonces, en torno a muertes Yo sé que mucha gente quiere dar la información Pero esperemos que sean los familiares que den la noticia oficialmente para darlo como un hecho y entonces reproducirlo Mientras tanto, hay que respetar ese espacio muy doloroso muy íntimo de despedir a nuestros seres queridos Yo no sé si usted conoció a Magali Pineda si sabía quién era o no Lo que sí, yo estoy segura Sea usted un hombre, sea mujer tiene algo que agradecerle a Magali Pineda por su lucha en contra de la dictadura por la democracia por los derechos de mujeres y hombres Magali Pineda como feminista como socióloga, investigadora, educadora que junto a Mechi Hernández Purita Sánchez creó Escuela Nueva que buscaba Escuela Nueva y que sigue haciendo Karina la hija de Purita en paz descanse que también murió de cáncer y que sigue con esa escuela formar estudiantes críticos no simples receptores de información de datos sino personas que puedan recibir el dato ser críticos y aportar y crear ciudadanos responsables entonces fue mucho Luego Magali siguió su camino Mechi con el círculo infantil Magali creó también CIPAF el Centro de Investigación para la Acción Femenina editaba el periódico ¿Qué hacer es? ¿Qué tanto aportó? Cuando hablamos de mejores condiciones para las trabajadoras de Zona Franca por ahí anda el trabajo de Magali cuando hablamos de eliminar el trabajo infantil o sea, trabajó en tantas áreas aportó tanto de que las mujeres tuvieran acceso a las nuevas tecnologías y ella recomendaba nunca perder la capacidad de asombro decía ella se puede envejecer siendo joven ¿Cómo evitarlo? No pierdas la capacidad de asombro Hablaba también de la importancia de la participación colectiva decía esto es vida y es la única manera de transformar y otro consejo que siempre daba ser revolucionario o revolucionaria en la calle y en la casa en el mejor sentido de la palabra transformar ese espacio donde estemos que en paz descanse Magali damos gracias por esta vida por todos sus aportes y vamos a recordarla trabajando como ella lo hizo siempre y un abrazo de solidaridad para Fafa para sus hijos y como informó Eury a partir de las 12 del día hoy y mañana sus restos estarán expuestos en la funeraria y serán cremados por otro lado que bueno que la Suprema Corte de Justicia decidió investigar todo lo relacionado a la decisión de la jueza Aristida Mercedes de la Romana que decidió poner en libertad pura e insimple a los 5 venezolanos que fueron apresados con cerca de 360 kilos de cocaína en el aeropuerto internacional de la Romana es increíble el argumento que ofrece la jueza ¿por qué dispuso eso? ¿por qué negó la solicitud de medidas de coerción? porque decía que faltaba el número de autorización para registrar el avión una autorización que ella había ofrecido verbalmente primero tal y como le establece el código que lo permite y que había ofrecido luego también por escrito pero entonces como faltaba ese número de autorización decidió ponerlo en libertad esto ha sido criticado por la DNCD por el procurador por la fiscal Jenny Berenice por el colegio de abogados bueno la suprema ya dispuso la investigación y Jenny Berenice explicó lo dijo a los periodistas y también lo subió a su cuenta en Twitter es falso que para registrar un avión se necesite orden de juez el código procesal penal es claro para registrar un avión se puede se procede conforme a las reglas del registro de vehículos no conforme a las del allanamiento el avión no es una morada ni un lugar privado es un vehículo aéreo es evidente que la DNCD podía hacer el registro sin orden esto siempre hay que destacarlo en el caso de la fiscal Jenny Berenice que aporta mucho enseña es como si estuviese en una clase cuando comenta sobre un procedimiento entonces vamos a esperar sobre esta investigación de la suprema pude leer hoy que incluso la orden de cateo para el avión la emitió la misma magistrada si eso es lo que acabo de decir uno no entiende ella dio primero la autorización por teléfono que el código permite y luego dio y eso está en los medios o sea que y luego argumenta que era que no estaba ahí que no estaba en el expediente que le presentaba ojalá que luego nos podamos comunicar con el arquitecto Lopoldo Espaillana Anita está incomodísimo con Humberto Salazar porque Humberto Salazar había ofrecido una lista de candidatos reformistas de la oposición que son funcionarios del gobierno que tienen salarios de varios cientos de miles de pesos y él presentaba esto como una incongruencia y entre estas personas cito a la licenciada María del Pilar Danita Español que es la gerente de Vandex que es sobrina del arquitecto entonces ahora el arquitecto le está exigiendo a él que aclare eso que esto es falso que ha ofendido a una dama que ha ofendido a una sobrina pero él dice que es falso que es falso ella es la que dirige el Banco Español sí pero que ella no es reformista dice el arquitecto que no es candidata de la oposición o sea lo dirige pero no lo puede incluir entre candidata de la oposición Humberto dice yo voy al artículo Humberto dice que ella está ahí en representación de Quique Antun es lo que dice Humberto pero en el banco en el banco ella era la asistente de Quique pero que no la presenta como candidata y que le está pidiendo una aclaración pública entonces finalmente anoche estuve en la premiere de Girasol la película de Dilia Pacheco Méndez la de Víctor Méndez Capellán y es sobre la vida de él yo tenía muchas expectativas sobre esa película Víctor Méndez Capellán es un ser humano que yo aprecio mucho tiene luces y sombras pero viene desde muy abajo y se hizo solo y su empresa bueno uno como comunicador ha mantenido una relación comercial con sus empresas y una relación personal yo no soy amiga de él sino esa relación que hay entre periodista y un dirigente empresarial y yo tenía muchas expectativas sobre esa película y la premiere me dejó con muchas reflexiones cuando yo voy a hacer una crítica pienso como si la otra persona fuese familia mía en el caso de Dilia que fuese mi hija para poder hablar con amor y con respeto que yo puedo recomendar que saquen no estrenen esa película este jueves que la corrijan que la revisen porque eso le hace daño a la industria le hace daño a la carrera de Dilia que tiene mucho potencial pero le falta tiempo le falta experiencia y quizás también al personaje Víctor Méndez Capellán del cual se habla en la película no voy a hablar de todos los errores que tiene pero creo que es un irrespeto al público presentar una película con los problemas de audio que tiene esa película es una cosa inconcebible señores que nosotros aquí en el sol de la mañana presentemos un material audiovisual con un problema de sonido se excusa porque es un medio de comunicación trabaja con lo inmediato es en vivo pero en una película a uno le daba la impresión de que uno estaba frente a un material crudo que se le presenta a un grupo para decirles vamos a hacer una película de esta excelente a partir de ahora vamos a trabajar en la postproducción y en los efectos parece un material crudo no le vi guion daba la impresión de que alguien recibió anécdotas las unió e hizo un reportaje no se cumple yo no soy crítica de cine yo no soy experta en cine que yo soy una consumidora de las buenas películas pero ustedes saben que que aunque la persona no conozca no maneje los códigos del cine porque no sea un profesional la persona sabe cuando una película te atrapa y cuando no esta película carece de guion y es una pena estuve reflexionando mucho hablando con gente mucha gente tuvo la misma percepción que yo te acordaste de mi cuando vi el avance y tu sabes porque me recordé de ti en esa ocasión cuando presentamos el avance acá que el dice soy Víctor Méndez Capellano Julio dijo un niño pobre dice soy Víctor o el apodo no dice no utiliza su apellido paterno y materno que en muchas ocasiones no lo tiene a veces tiene el materno no lo tiene porque ya don Víctor es una personalidad realizada cuando ya es una personalidad realizada que ya tu pasa por cierta formación tu tienes un nombre un apellido pero un tiguerito pobre tu eres tu eres Eury el de el de el de la mina el de la mina o te dicen Eury el de tu mamá el de Pita Eury el de Pita fulano el de fulano pero no es verdad pero no es verdad que un tiguerito pobre tiene nombre y apellido eso usted lo crea después ese día llamamos a Benjamín Morales a la empresa tratando de buscar la reacción de Don Víctor él no podía y si concertamos una cita con Dilia para que viniese a hablar de la película el jueves pasado pero ella no había regresado de viaje por eso no pudo venir a promoverla entonces eso que observó Julio en un avance en cuestión de segundos está de manifiesto en toda la película Julio incongruencias tú ves a un niño eso se percibe o sea yo estoy hablando de cómo se recibe ese mensaje enviado por la directora se percibe un niño pobre que sufre a veces pero feliz con una sonrisa bien cambiadito que tiene acceso a muchas cosas o sea no hay un mensaje que se envía de manera coherente entonces hay que cuidar por un lado ¿qué puede hacer la DG Cine? porque ¿qué pasa? el Estado está dejando de recibir impuestos para apoyar y que se haga cine Armando Almanzar me dijo una vez no se desesperen todo el país ha comenzado así se hacen cosas buenas y cosas malas sí pero mientras tanto vamos definiendo lo que es el cine dominicano eso hay que cuidarlo cuando esa película sale si logra salir y es parte de lo que somos nosotros entonces eso hay que cuidarlo pero ¿qué pasa? hay que cuidar también la libertad del mercado y hay que cuidar el arte por ejemplo cuando uno maneja el tiempo hay una regla básica las imágenes si tú que sabes mucho de eso se le ponen un efecto para que la gente distingue lo que es presente y lo que es pasado y por eso tú puedes jugar con tres tiempos presente, pasado y futuro y con un efecto que la gente no sabe pero lo percibe se da cuenta aquí no está pero ella dirá y si yo como directora lo quise hacer es verdad existen licencias para los creativos entonces por eso es muy delicado que deje cine presidido por Ivette Marichal diga esta película va esta película no va ahora hay unos códigos del cine que hay que respetar y aquí hay mucha gente que sabe de eso entonces mi petición a deje cine y a todos los profesionales de la industria que revisen que reflexionen que externen lo que haya que decir claramente y con responsabilidad para aportar y ver que podemos hacer para que haya como una especie de colador sin coartar la libertad de expresión la libertad de empresa pero que haya un colador que se cumplan con las reglas mínimas y en el caso de profesionales como Dilia que tiene muchísimo talento y ahí tiene lo que ha hecho en estos pocos años porque es una persona muy joven vamos a darle tiempo la experiencia no se improvisa yo si hubiera estado al lado de Dilia le digo sea acompañada déjate acompañar por el mejor director y ve trabajando desde abajo así como un buen gerente de un hotel logra después de haber pasado por cocina lavandería habitaciones front desk restaurantes nosotros como periodistas nos hacemos luego de haber sido reporteros de cubrir muchísimas fuentes y trabajar en muchos medios entonces vamos a darle oportunidad y tiempo a Dilia y ojalá que se puedan corregir a Mauri esos errores elementales de la película Girasol 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 Girasol